Unidades de la Secretaría de Marina y de la Policía Estatal Coordinada de Nayarit han intensificado los recorridos de vigilancia y de disuasión del delito en las zonas de mayor incidencia delictiva como lo son San Vicente, San José del Valle, San Juan de Abajo y Bucerías en Valle de Banderas. Durante hace unas semanas se han visto los trabajos de las fuerzas federales y estatales en las zonas del fraccionamiento a la misión en San Vicente, fraccionamientos aledaños, carretera de San José del Valle a San Juan de Abajo y Bucerías. Se habla de la detención de al menos una decena de personas acusadas de delitos varios, entre ellos robo, portación de armas y posesión de sustancias prohibidas. El despliegue de las corporaciones se debe a los operativos a nivel nacional y en la entidad con el objetivo de garantizar la paz y la tranquilidad, recalcando que el único fin es que la ciudadanía se sienta segura. Anuado al trabajo que se realiza en las carreteras y la zona turística del municipio. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Israel Torres.